Sobre el pangoso rinoco Un bote va resbalando Y un indio firme en el remo Transporta su contrabando El mono chilla en la selva Caimán vigila en la orilla El indio rema pensando Que tierra de maravilla Camino verde tan ancho como el mar En donde el hombre se pierde si no sabe regresar Camino verde conozco tu verdad El que no busca se muere sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte panties franceses Trae mal goro americano Y tres radios japoneses Mentolatum y chingongo Collares de fantasía Costales del Papa de Roma Seis playboys y baterías Aguarde de agua de río Mariposa pinta el viento Mariposa pinta el viento Aparece un caserío Ladra un perro monte adentro Ladra un perro monte adentro Mariposa pinta el viento Morales Salve Y toda la gente del pueblo Que tiene con que pagarle Acabó la compra y venta Se fue el boleto con la tarde Enredado entre la selva Queda el canto alucinante Camino verde Camino verde Donde el hombre se pierde Camino verde Si no sabe regresar Camino verde Porque lo busca y se muere Camino verde Se muere sin recordar Camino verde